Después de la cita inaugural en Lleida, el campeonato catalán de motocross celebró su segunda cita de la temporada en el circuito de la Popla de Mafumet el pasado domingo 19 de febrero. La espectacularidad de la disciplina del motocross y los 120 pilotos inscritos hicieron que un gran número de aficionados se acercara para disfrutar de las carreras, siendo este deporte un activo muy importante para el municipio de la Popla de Mafumet. Realmente estamos muy satisfechos del motocross de la Popla de Mafumet, su presidente y junta directiva por el esfuerzo que están haciendo y por este circuito, según los expertos, según los que entienden, es un circuito muy competitivo, un circuito que está muy bien adecuado y en definitiva creo que es importante para el pueblo de Mafumet, un pueblo de 3.000 habitantes, en definitiva nos aporta mucho. Eso nos aporta, bueno ya lo ves, todo este movimiento de gente que hay, vides y venidas y aparte de una participación de 120 concursantes, participantes creo que es importante mantener vivo ese circuito y vivo también el motoclub, por el momento que estamos pasando, creo que es muy importante la dedicación y esfuerzo que están haciendo todos los componentes del equipo. La matinal de motocross comenzó con los pilotos de las categorías MX3 y MX4 englobados dentro de la misma manga. Chevy Columeno tuvo suficiente consiguiendo el mejor tiempo en los cronometrados y venció cada una de las dos mangas con mucha superioridad sobre sus rivales. Bueno, la verdad es que ha ido bastante bien, los entrenos ha habido bastante barro, ha quedado un circuito un poco complicado, con roderas y muchos sitios con trazada única, pero bueno, he podido salir bien y ponerme primero rápido y bueno, aguantar bien las mangas sin fallos, todo que ha habido mucho tráfico, ojos doblados, pero el circuito ha quedado muy bien para correr en moto. Por detrás de Columeno, el piloto del motoclub Segra, Josep Font, finalizó cada una de las dos mangas en segunda posición, con bastante ventaja sobre Ferran Bosch, que también repitió resultado, en este caso tercero. En cuanto a la categoría MX4, Alfred Camps venció a placer cada una de las dos mangas no encontrando oposición en ningún momento. Por el contrario, Marc Pedrola y Casimir Noya obsequiaron al público asistente con un interesante duelo. Pedrola se mostró más sólido que Noya y finalizó segundo las dos mangas consiguiendo subir al segundo cajón del pódium. Noya fue el tercero más rápido para la categoría MX4. Era el turno de los pilotos de la categoría MX sub-18. La primera manga fue un monólogo de Yui Riera, que enseguida atesoró una buena ventaja sobre un grupo perseguidor muy topido que ofreció un gran espectáculo al público asistente. A pesar de rodar muy juntos, Neil Busott supo conservar la segunda posición hasta el final de la manga, a pesar de la presión de Marc Sands, que finalmente tuvo que conformarse con la tercera posición. Después de la salida de la segunda manga, todo indicaba que volveríamos a presenciar un dominio absoluto del dorsal 45, pero a mitad de carrera Riera sufrió dos caídas casi seguidas, la segunda de las cuales fue con Estefanía Gispert, que tuvo que retirarse de la manga. El grupo perseguidor con Marc Sands a la cabeza lo pasó, y Riera cayó hasta la séptima posición. A partir de ese momento, el de Honda protagonizó una espectacular remontada que finalizó arrebatándole la segunda posición a Albert Arjonilla sobre la misma línea de meta. En el global de la carrera, Riera subía a lo más alto del pódium acompañado por Marc Sands y Neil Busott como segundo y tercero, respectivamente. En cuanto a la categoría féminas, victoria clara de Carla Magallón sobre María Maseras y Estefanía Gispert, que protagonizaron una bonita lucha en la segunda manga, que finalizó con el encontronazo entre Gispert y Riera. El buen trabajo realizado por la iniciativa televisiva Motocross & Futur del canal Sport3 y la Federación Catalana de Motociclismo, dio sus frutos en las carreras de la categoría MX85 Juvenil y Cadete, con los dos pilotos del KTM Redbox Sport3 en lo más alto del pódium. En Cadete, Ruggé-Ulivé dominó cada una de las dos mangas a pesar de sufrir una salida de pista en la segunda, que afortunadamente no tuvo consecuencias. El piloto de KTM domina la clasificación general después de vencer las dos pruebas disputadas esta temporada. La primera manga he salido bien y en la tercera vuelta me ha pasado Marc Hernández, pero al cabo de tres vueltas he conseguido adelantarlo y luego ya me he marchado y ya está. Y la segunda manga he salido segundo y he aguantado mucho hasta que lo he pasado. Luego, cuando faltaban dos vueltas, Sergi lo tenía atrás y a la última vuelta me he salido de la pista y he acabado segundo. Ángel Perales consiguió la segunda posición en cada una de las dos mangas siempre con la oposición de Jordi Sala, que conseguía en la popla de Mafumet el mismo resultado que en la primera prueba de la temporada. Es decir, dos terceras plazas que le valieron el tercer cajón del pódium absoluto. En Juvenil, Sergi Notario tuvo que luchar fuerte con Marc Hernández para conseguir la victoria. De hecho, en la primera manga fue Hernández quien cruzó primero la línea de meta, pero en la segunda Notario desplegó un gran pilotaje que le valió la victoria y a la postre el primer cajón del pódium. El piloto del KTM Redbox Sport 3 se mostraba muy satisfecho con el resultado teniendo en cuenta que este es su primer año en la categoría. Bueno, los entrenos no me ha ido demasiado bien porque había demasiado barro por la curva esa y bueno, a la primera manga he asegurado la tercera posición y a la segunda manga he salido tercero y bueno, y bueno, he intentado adelantar al Hernández y lo adelanté y con Lujer, Olivier, mi compañero de equipo, no sé lo que le pasó, pero se fue de la pista y lo adelanté y quedé primero de la segunda. El pódium de MX85 Juvenil lo completaba Marc Hernández en el segundo cajón y Alex Santín en el tercero, después de finalizar ambas mangas en la tercera posición. La clasificación general viene liderada por Marc Hernández con 16 puntos de ventaja sobre notario que es segundo. Para finalizar la jornada de motocross, la categoría Iniciación 50, donde los más pequeños recorren sus primeros kilómetros en la competición. Adrián Munné y Guillén Farrés se repartieron las victorias llevándose Farrés la segunda manga y por tanto el global de la carrera a pesar del empate a puntos entre ambos pilotos. Munné fue segundo y en tercera posición Pau Rojas, a pesar de que esta es una categoría donde el resultado es lo de menos y lo que importa de verdad es que los niños y niñas se lo pasen bien disfrutando del deporte. Es por ello que todos y cada uno de los pilotos de esta categoría se lleva a casa un trofeo. La próxima cita con el motocross catalán será el próximo 4 de marzo en el Instituto Lerigiano de Almaná, con las categorías MX1, MX2, MX3, MX4, MX85 y MX65. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!